... Jovencísima, preciosa, 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 de esas que tenemos aquí muchas como para exportar. Isabel Pantoja, con Canciones de España. Buenas noches y bienvenida, recíbete ese aplauso fuerte que te brindamos. ¡Gracias! No hace falta mantilla, ni abanico castañuala y peineta. Voy a cantar a Sevilla, al compás sentimental y la parcela. El aquel, el aquel lo que falta, va a decir con sentimiento los cantares. Que es el duende que prende y a la gente, y a la gente hace gritar, ¡Viva tu madre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!